hola hola querida familia pues aquí venimos ya con la parte donde vamos a freír el pollo quiero decir la verdad que ya casi se nos está llegando la hora aquí vamos a poner leñita y aquí está a esto ahorita vamos a agregarle lo que es ajos para que el ajo para que no se nos pegue el pollo y a la vez para que agarre un sabor riquísimo y vamos a esperar que el ajo se dore para lo que es este empezar a freír nuestro pollo por otra parte tengo ya los tomates para hacer la salsa ahorita se las voy a mostrar y bueno pues por aquí tenemos lo que es el tomate que es para la salsa aquí vamos a echar agua un poquito nada más no mucho un poquitito aquí tenemos tomate un chile dulce una cebolla en rodajas una zanahoria y dos dientes de ajo aquí se me olvidó este dejar cilantro para echarle cilantro y que agarre un toque riquísimo pero este si ustedes tienen pues ahí pueden agregar la verdad cilantro acuérdense a esta son 16 tomate le puede echar unas 3 3 no sé cómo lo pueden decir rollito no sé este de cilantro verdad así que vamos a esto solamente le vamos a agregar una pizquita de sal ahorita le hemos mandado a buscar leña para que no vea lo que estamos haciendo una pizquita de sal y eso es todo no más así de que por aquí vamos a ver aquí estamos y mientras tanto vamos a ir a ver la cacerola que tenemos con ajos a ver cómo está ya por aquí estamos ya con los ajitos ahí si no estoy grabando bien y me disculpan porque miren ya cuando los ajos ya estén completamente dorados vamos a empezar a poner el pollo bueno pues aquí podemos ver que ya los ajos ya están ya ahí casi no los enfoco bien ya están casi dorados aquí están así que ahora vamos a poner ya lo que es nuestro pollo a freír aquí lo tengo vamos a ver por aquí que no me cueste mucho y esta cosita que tengo aquí como con mi dedo de mi mamá todo aguado vamos a ver aquí cómo hacemos vamos a ver si no se nos cae y así vamos a poner todito nuestro pollo ahí ahorita voy a hacer una pausa para mostrarles después bueno pues aquí estamos viendo ya ya puse allí aquí quiero ver 2, 2, 4, 6 piernitas 6 muslos y 2 piernitas luego allí las vamos a ir poniendo luego aquí las vamos a ir poniendo para luego agregarle lo que es la salsita verdad así que estamos haciendo esta receta casi no la hago solamente en momentos especiales por decirlo así verdad y pues que este día es muy muy especial ya que mi esposito está cumpliendo años o sea que lo estamos haciendo un día ya el del ya pasó pero este lo estamos haciendo así porque son los cumpleaños no exactamente el día que es sino que verdad para que ni uno ni otro se te leye así que aquí estamos querida familia pues compartiendo con ustedes ahora va a hacer el arroz y mi mamá dijo que va a echar las tortillitas así que en eso me van a ayudar ellos y por lo demás pues por lo demás verdad pues yo he hecho lo demás gracias a nuestra querida suscriptora que nos ha patrocinado esta deliciosa cena que ella es de italia verdad así que bendiciones para usted y ella es la que ha patrocinado esta deliciosa esta deliciosa cena que es para los dos cumpleaños no digo el nombre porque el nombre está reservado así de que solamente así verdad y ella sabe quién es así que bendiciones para usted y no se pierdan los vídeos que esto verdad apenas empieza pues las sorpresas son más verdad así que ahí los invitamos que no se pierdan los vídeos así que vamos a hacer una pausa para que esté el pollito y luego mostrarle a la hora que le vamos a echar la salsa bueno pues como podemos ver aquí está ya como nos ha quedado los tomates ya cocidito para hacer la salsa este si ya están los puse a enfriar un poquito y ahora vamos a hacer la salsa vamos a echarlo a la licuadora para empezar a licuar vaya aquí está ya lo que es la salsa ahora vamos a ir a agregárselo al pollito aquí está miren vamos a hacer esto por aquí un ratito vamos a parar bueno pues entonces aquí tenemos ya listo lo que es la comidita ya echamos la salsita ya le dimos ahí el sabor ya el el sazón y pues ya hoy sólo esperando que esté el arroz por ahí está ya are por aquí vamos a enfocar allá está are ya cocinando lo que es el arroz y ya vamos a ir a ver ahí a mi mamá que empezó a tortear verdad así que ya hoy aquí estamos ya terminando de de cocinar el pollito para y sólo esperar que venga el mero mero y álex verdad que una sorpresa que se le está haciendo gracias a nuestra querida suscriptora de italia bueno pues por aquí continuamos ya miren cómo se ve este rico y delicioso pollito aquí estamos querida familia compartiendo con ustedes aquí está miren este pollito está para chuparse los dedos miren de sabor está rico ya vamos a ir a ver el arroz como como este se le ve a are por ahí vamos a ver ahorita por aquí estamos ya viendo el arrocito miren qué rico se ve con todas sus verduritas ahí lleva zanahoria papa chules el chile yo bueno hay quienes que lo hacen con verdura no le echan chile ni tomate sino que todo la verdura y la cebolla porque nosotros le echamos la cebolla, el tomate y el chile y aquí este montecito cada vez está más grande apio creo que es si verdad creo que es apio apio y le echamos el agüita para que se quede reposando y hierve y ahí lo que se utilizó fue el aceite del del pollo del pollo por eso se ha agarrado un colorcito así ajá bueno no sé si se ve en la cámara bien ahí se ve un colorcito amarillito y pues por aquí estamos verdad haciéndoles esta cena a lo que es este a los cumpleñeros ya que sorpresa porque me han mandado a trabajar ajá y salió cabal verdad porque el mero mero haciendo viaje haciendo viaje ales ensayando por la iglesia así que cuando ya vengan ellos ya va a estar listo lo que es la la deliciosa cena gracias a nuestra querida suscriptora de Italia así que algunas palabras pues agradecerle no sé cómo se llame pero agradecerle y que Dios la va a bendecir y le va a multiplicar verdad por mandar bendición no sólo para los cumpleñeros no que para todos para todos ajá muchas gracias y que el Señor me los bendiga ahí a usted y a toda su familia y saluditos a todos verdad así es muchas gracias siempre por apoyarnos bueno pues ahí están las palabras de Arely verdad agradeciendo a todos nuestros queridos suscriptores en especial verdad a la patrocinadora de esta cena verdad que bendiciones para usted y gracias también por compartir con nosotros verdad que yo sé que es especial para los cumpleñeros pero como ella dijo para todo el familión también verdad así de que por aquí vamos a esperar que esté lo que es el arrocito ya el pollo ya estuvo y sólo faltan las tortillitas ya las tortillitas no las vamos a grabar porque ya ustedes ya saben cómo verdad ajá así que nos vamos a ver ya cuando estemos cenando así que bendiciones a todos